Muy buenas tardes, excelente miércoles para todos. Otra vez nuevamente tenemos un invitado muy especial con la parte 2. La ciencia nos enseña a ser felices según hallazgos de la psicología positiva. Alfredo, qué gusto tenerte nuevamente acá. Hola, muy buenas tardes. Pues en la primera parte hicimos una revisión de metodologías o de lo que había descubierto la psicología positiva por autor. Ahora vamos a proponer, vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso de una pareja triste. Se llama El Chón y la Chona Tristes. Y ustedes, bueno, ustedes que están en sus casas o viéndonos o escuchándonos por internet, les vamos a pedir que nos ayuden a ayudar al Chón y a la Chona Tristes a dejar de ser tristes. Bueno, les damos los números en cabina con área 222-249-4602 para mensajes 2222-06-6120 y mi teléfono personal 2225-99-4048. Vamos a escuchar la historia. Muy bien. El Chón y la Chona podemos ser cualquiera de nosotros, ¿correcto? Que los vemos al Chón y a la Chona, los vemos tristes. No, Alfredo, yo creo que es en otro planeta. Aquí en la Tierra no. Ah, bueno, aquí. Ahora resulta que los mexicanos, después de las emociones positivas o relaciones positivas, ¿sí? La E es de compromiso. Compromiso con lo que haces, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir compromiso con lo que haces? Cuando nosotros tenemos un nivel de competencia que es igual a nuestro nivel de exigencia, decimos que entramos en una zona de flujo. Esto es, nuestras capacidades cumplen con las exigencias que tenemos en esa actividad que estamos desarrollando. Y entonces el tiempo se pasa, se pasa volando. No sentimos que pasa el tiempo, ¿sí? Este, ¿qué sucede? Esto sucede, o nos sucede, ah, bueno. Tenemos la dicha de que nos pase cuando estamos resolviendo un problema, cuando estamos tratando de inventar algo, o tratando de darle, de encontrarle solución a algo. Y se pone el ejemplo de los médicos, ¿no? Los médicos cuando están haciendo una intervención quirúrgica, pues tienen que estar completamente comprometidos con lo que están haciendo y concentrados con lo que están haciendo. Y resulta que el médico se pasa 10 horas en la sala de operaciones con el enfermo, ahí, y para él fueron 5 minutos. Después resulta que tiene un dolor inmenso de pies, le duele la espalda, pero él sabe, él está tan comprometido y tan involucrado en lo que está haciendo, que yo sé lo que está haciendo, y si se salva este paciente, qué bueno. Y si no, pues yo hice lo imposible por salvarlo. ¿Correcto? Entonces, esa es la, ya tenemos la P de relaciones positivas, la E del compromiso, después viene la R. La R es de buenas relaciones. ¿Qué quiere decir buenas relaciones? Buenas relaciones es ocuparse de los demás, ser amigo de los amigos. ¿Correcto? Ser amigo de los amigos, ocuparse de los demás, la empatía, sentir lo que el otro siente, ¿sí? Vamos con la M, la M es significado de propósito, de meaning of purpose, las siglas están en inglés, ¿de acuerdo? Esto es, qué sentido, y este es una, estos dos últimos, lo que es la M, que es el significado de propósito, y la A, que es el compromiso y los logros, tienen mucho que ver con el sentido que le damos a nuestra vida. ¿Correcto? Entonces, este, pues a ver, Chon y Chona vinieron a, vinieron a terapia, aquí está Liz, Liz les acaba de dar el modelo, el modelo de Martin Selivan, el famoso modelo PERMA, y ya, ahora utilicen el modelo PERMA. Pues, ¿qué creen? No, no, no es tan fácil, esto de, de ocuparme de los demás, de estar, de entrar en estado de flujo, ¿no? De que mis competencias y mis exigencias, estén empatadas, tiene, tiene su tarea, no es, no es automático que, ah, ya, ya me, como ya, como Liz ya nos dijo, ¿cómo caramba ser felices? Ya vamos a ser felices a partir del siguiente momento. Pues no, déjenme decirles que desafortunadamente, esto no es así. Entonces, Seligman nos propone ciertas tareas, ciertas tareas que tenemos que agregar a nuestra vida diaria, a nuestra rutina diaria, para darnos cuenta que esas actividades logran hacernos felices, o logran que mejoremos nuestro estado de bienestar. Sí, porque Seligman inició en el 99, hablaba de estos métodos de la felicidad, y por ahí del 2000, déjenme decirles, en el 2, como en el 2009, 2010, dijo, no, ¿saben qué? Más que es felicidad como tal, vamos a hablar de bienestar. Entonces, bueno, ya el chon y la chona, ya, este, ya son expertos en el modelo PERMA, pero ahora les va la tarea del modelo PERMA. ¿Correcto? Uno. Dice, a ver, chon y chona, van a escribir tres cosas que salieron bien en el día, y por qué salieron bien durante una semana. Déjenme decirles, ahora les hablo de mi caso, de mi caso particular de Alfredo López de Cozillo. Bueno, este, yo me sé el modelo PERMA, ya lo estudié, ya lo revisamos, ¿no? Ahí en la clínica de la felicidad organizacional, pero hay tareas que no hacemos, hay tareas que no nos comprometemos con nuestra felicidad, ¿sí? Yo no, yo no he podido escribir tres cosas, que hayan salido bien en el día, y por qué salieron bien, ¿correcto? Y yo creo que tres cosas es lo mínimo, o más cosas, es lo, por supuesto, que salen bien. Y lo que quiere Seligman es que generemos el hábito, ¿sí? El hábito del reconocimiento de que hay cosas que salen en nuestra vida, que salen bien. ¿Yo qué he logrado hacer? Bueno, yo, este, cuando me acuesto, hago un análisis de conciencia, un examen de conciencia, y digo, bueno, esto, esto, esto por esto salió bien, esto por esto salió mal, esto por aquello salió regular, esto por eso lo tengo que arreglar, esto lo tengo que mejorar, ¿de acuerdo? Pero no, no he llegado a escribir, porque el hábito se genera con escritura, de dedicarle cinco minutos a escribir esas tres cosas que salieron bien. ¿Y qué dice Seligman? Fíjense, fíjense lo que ganamos incorporando este hábito en nuestra vida, dice, se vuelve adictivo. En seis meses es mejor que la terapia y los medicamentos. Algo nos, algo nos dicen. Correcto. Entonces, fíjense lo que van, fíjense lo que vamos a lograr. Dice, si logramos, si logramos incluir esta actividad, o este hábito, en nuestra vida, en seis meses de haberlo, de estar escribiendo las tres cosas que nos salieron bien todos los días, nos vamos a ahorrar al psiquiatra, nos vamos a ahorrar al psicólogo, y nos vamos a ahorrar los medicamentos. Y vamos a decir, qué bien nos está yendo en la vida. Qué bien, exacto. Y cuánto me ha ahorrado, cuánto me ha ahorrado del loquero, ¿no? Otra tarea que nos propone Seligman, agradecer. Dice, es el factor más importante. Agradecer a los demás, por escrito, lo bueno e importante que son para nosotros. Escribir una carta de 300 palabras, para la persona, qué ha significado, qué ha hecho un gran bien en nosotros. Dice, lo vas a buscar, y se lo vas a leer, en qué situación estabas, las palabras concretas de la persona, y su influencia en tu vida, y cómo está tu vida ahora. ¿Sí? Esto requiere compromiso. O sea, escribir una carta de 300 palabras, buscar a la persona, que a lo mejor tiene años, que no la ves, ¿sí? Y decirle, oye, muchas gracias, esto, así estaba mi vida, y tú hiciste esto, o me dijiste esto, o participaste en aquello, y mi vida se transformó. O hasta, en algún momento, me llamaste la atención, o me trataste de una forma ruda, que en ese momento no lo entendí, pero sin embargo, ahorita te lo agradezco. Ah, mira, muy bien, Liz, 10 de calificación. Sí, o sea, me hiciste una corrección, que fue muy importante, porque me di cuenta, de que estaba yo actuando equivocadamente, o de que lo estaba yo haciendo mal, ¿no? Entonces, oye, así no se hace, esto hay que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Con nuestros clientes, o con nuestros hijos, o con nuestra familia, con quien sea, ¿no? Correcto. Otro caso mío, yo en, en Monterrey, yo estudié en Monterrey, y había un profesor, que era muy exigente, todo el mundo le tenía miedo, que era, era, es el, bueno, doctor Luis Lauro Cantusalinas, y déjenme, él me cambió la vida, porque, eh, en el primer examen, de mi primer, en el primer examen, de mi, de mi carrera, yo saqué 10, y el que seguía, sacó, como 4, entonces, a salir, era, era, era un profesor rudo, ¿no? Bueno, exigente, entonces la clase estaba reprobada, menos yo, y yo era, yo tenía 10, y el que me seguía, era un 3, y después había un 2.3, así, y eso, y eso no saben cómo me levantó, la autoestima, ¿sí? Y yo, bueno, yo, yo fui, yo fui alumno de él, en varias clases, este, y pasado el tiempo, después de 20 años, estando yo en Monterrey, coincidencialmente en el TEC, lo vi, y él estaba dando clase, y perdí la oportunidad, de irle a dar un abrazo, y de haberle dicho, oiga, no sabe, lo valioso que fue, para mí, ese 10 que usted me puso, hace 20 años, y no saben cómo me arrepiento, porque él me vio, y como que me reconoció, pero como que tampoco dijo, este, quién es, ¿no? O sea, como que, este, y yo, pero yo tenía que haber ido, haber tomado la iniciativa, haber entrado a su clase, y dice, oiga, le vengo a dar un abrazo, por todo lo que ha significado usted, en mi vida, sin saberlo usted, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ya, ya, yo le estoy dando aquí la clase, y recinto que no estoy haciendo, lo que, lo que dice el buen, el buen Seligman, que hay que hacer, ¿sí? Tercera, hay que hacer ejercicio, dice, el ejercicio, es antidepresivo, ahora, hay que hacer un ejercicio, pero que esté de acuerdo, o que esté a la altura, de nuestras, de nuestras capacidades, porque si no, lo que logramos es lastimarnos, o frustrarnos, ¿no? de que no podamos correr los 40 kilómetros, el primer día, que nos, que nos lo proponemos, entonces, hay que ir haciendo ejercicio, hay que ir comprometiéndose, a hacer, un ejercicio, hacer la primera semana, un kilómetro, la segunda semana, kilómetro y medio, así, progresivamente, para que tengamos logros, para que tengamos logros, y los podamos presumir, a uno mismo, ¿no? O sea, la primera semana caminó un kilómetro, hoy, hoy ya camino un kilómetro y medio, y después, voy a intentar caminar dos kilómetros, es así, déjenme decirles que eso sí lo he logrado, yo camino actualmente, ocho kilómetros, y empecé, pues, caminando, como kilómetro y medio, ¿sí? Entonces, y ahora sí, y yo, para mí esto ya se movió adicción, porque además, convertí la caminata, de los ocho kilómetros, y, y me hice de cuatro buenas amistades, que no conocía yo, ¿qué son? pues son, otros cuatro, otros cuatro señores, que caminan, a esa misma hora, y ahora nos vamos platicando, ¿no? platicamos, este, la novela, o el tema del día, gracias a que caminamos, y quedamos las, a que damos las vueltas ahí, en el jardín del arte, entonces, esto, muy recomendable, la cuarta, hagan lo que no les gusta hacer, utilizando, sus mejores fortalezas, dicho de otra manera, al mal paso, darle prisa, no, hay una palabra que se llama procrastinar, ¿qué quiere decir, retrasar las cosas, este, esto, lo único que nos genera, es ansiedad, y depresión, uno tiene un compromiso, de hacer tal cosa, uno no la quiere hacer, o uno, a uno no le gusta hacerlo, bueno, pues el mejor momento, es ahora, y la mejor opción, es terminarlo, lo antes posible, de la mejor manera, para que no tenga, que repetirlo, ¿qué me pasa a mí? Dicen que el avaro, y el mezquino, caminan dos veces, el camino, o dan dos vueltas, en el camino, uno lo hace mal, la primera vez, si, lo hace con desgano, lo hace sin compromiso, y resulta que está mal hecho, y tiene uno que volverlo, a hacer, si, y, bueno, la quinta, es que dice, que las emociones, son nuestra brújula, ante las circunstancias, de la vida, y que no hay atajos, a la felicidad, bueno, ahora, ¿qué creen? Está el chon, y la chona, pues ya, ya les dimos, el modelo perma, ya les dimos, el, lo que, lo que sugiere, el buen Seligman, hacer, para, para, pues para ser, más felices, se van, el chon y la chona, muy comprometidos, regresan a la semana, y, ¿qué le dicen? Liz y Alfredo, este, pues el modelo, no sirve, para un carambas, yo sigo siendo, tan miserable, como antes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, nadie nos ha llamado, pero bueno, vamos, vamos a, ahora sí, ya que el chon y la chona, ya que todos somos expertos, en el modelo perma, y ya que todos sabemos, lo que, las tareas, que tenemos que hacer, le vamos a preguntar, al chon y a la chona, a ver, ¿hiciste la carta? No, pues que no hice la carta, ¿escribe las tres cosas, que salen bien en el día? No, este, no, pues no lo hago, es, ¿te comprometiste con tus amigos, a ser amigo de tus amigos? Pues fíjate que no, entonces, oye, pues chon y chona, así no vamos a llegar a ningún lado, algo tienen que poner ustedes, de su parte, para darse cuenta, que pueden, que podemos mejorar, la actitud que tenemos ante la vida, y mejorando nuestra actitud, pues podemos mejorar, nuestro, nuestro estado de ánimo, y nuestra felicidad, este, chon y chona, les falta compromiso, les falta compromiso, con ustedes mismos, ¿sí? Bueno, dentro de este estudio, déjenme hacerme un paréntesis, dentro de este estudio, o de los, dentro de la, de la, de la, de la cantidad de científicos, que están estudiando, este asunto de la felicidad, hay una doctora, que se llama Sonja, Sonja X, porque el nombre es, el apellido es impronunciable, es de, de, de Europa del Este, ¿sí? Rusa, o, o, o Choclovaca, por ahí, bueno, el apellido es, es prácticamente impronunciable, que señala, que el 50% de tu felicidad, se la debes a tus papás, o sea, es genético, el 25%, ese, es lo que te pasa en la vida, y el otro 25% son tus respuestas, a lo que te pasa, en la vida, entonces, a ver, Chon y Chona, regresando al, al terrible caso de los dos, del Chon y de la Chona, ¿cómo son tus papás? Ah, no, mis papás son, resulta que los papás del Chon, y los papás de la Chona, son personas muy alegres, dicen ellos, ah, pues oye, pues entonces, aquí hay, aquí hay una, aquí hay una variación negativa, porque si tus papás, son, son unas personas, naturalmente alegres, pues, vamos a suponer, que tú tuviste una infancia, que tú les aprendiste, porque, esto de la felicidad, se aprende, tú les aprendiste a ellos, a ser, a ser felices, y resulta, que ahora de adulto, o de adulto joven, o de adulto mediano, o de adulto viejo, nos estás diciendo, que, ustedes la pareja, este, son, son infelices, hay que hacer un, no, no, ok, es que, pensé que había que hacer un internet, entonces, regresando, a la problemática del chon, y la chona, este, primero, no han hecho la tarea, eso quiere decir, que no están comprometidos, con lo que, con lo que dicen, que les duele, que ustedes tienen un, un dolor de infelicidad, entonces, parece ser, que lo que ustedes están, están en, hay algo que los psicólogos, llaman la zona de confort, que es a donde, te sientes a gusto, si, pero te sientes a gusto, con tus limitaciones, o te sientes a gusto, con lo que, con lo que no tienes, hay que movernos, de esa zona de confort, a lo que se llama, una zona de pensaje, que, tengo yo que aprender, para salir, de esa zona, y lograr, y tener ciertos logros, que hagan que yo me sienta, más, pues más, a gusto, con mi vida, ¿no? Lo que sucede, que salir de la zona de confort, cuesta trabajo, y da miedo, y da miedo, y entonces, entramos en una zona, en una zona de incertidumbre, ¿cuál es, cuál es el, cuál es el, pero, el pero es, que seré capaz, de salir, de salir de mi zona de confort, y de, y de lograr, esto que me estoy proponiendo, pues el único que tiene la respuesta, es uno, el único que tiene el compromiso, con uno, y con los logros de uno, es uno mismo, entonces, esto, pues, chon y chona, regresando con la tarea, y con la terapia, que le estamos dando, a chon y a chona, no, a nadie más, este, ustedes, se tienen que, bueno, ese, eso de se tienen, pues no, pero es muy, sería muy, muy saludable, que se comprometieran, con estos ejercicios, que nos propone, el método PERMA, para, tener una actitud, de mayor, pues ser más felices, ante las circunstancias, de la vida, sí, oye, y mira, bueno, dices, el 50% es de nuestros papás, es genético, es genético, pero, con el 25%, que nos corresponde, a nosotros, podemos lograr, la felicidad, ah bueno, sí, que, ok, muy buena pregunta, Liz, porque, el 20%, este, la doctora Sonja, dice que la mitad, es, 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 es una variable genética, pero no quiere decir, que, que nuestros padres, hayan sido infinitamente, infelices, ¿no? ¿correcto? o sea, nuestros padres, nuestros padres, mayor o menor, en mayor o menor, pues fueron, personas, pues que nos, dieron el mejor ejemplo, que ellos consideraron, en su momento, sí, y, bueno, claro, uno veía papás, de otros, de nuestros amigos, pues que veían que eran más, más alegres que los nuestros, ¿no? o menos alegres que los nuestros, pero es, simplemente es, ese 25%, o ese 50%, porque acuérdate que es, el 50% es genético, el 25% es lo que te pasa, y el otro 25% es como contestas a lo que te pasa, ¿sí? ¿Cómo te formas tú, las circunstancias de tu vida? ¿Cómo, qué cara le pones tú, a las circunstancias, tanto positivas, como, como, pues como notas positivas, o como negativas, que te suceden en la vida? Pues la vida es un problema, la vida es, es un problema diario, cada vida es un drama, entonces, qué cara le ponemos a ese drama, que es el nuestro, ¿no? Y, este, y fíjense, ¿de qué habla Seligman? Habla del compromiso, y de los logros, comprometernos, con nosotros, comprometernos, con nuestro trabajo, comprometernos, con nuestra familia, comprometernos, con nuestra pareja, comprometernos, con nuestros amigos, ser amigos de nuestros amigos, y un, y un, y, y el término de significado, para Seligman, es, es muy importante, en términos del sentido de vida, y cómo le podemos dar sentido, de vida a nuestra vida, o sea, qué tarea, qué tarea, podemos hacer, Liz, es, involucrarnos, en, actividades, en obras, más grandes que nosotros, esto es, y otra vez, regreso a mi caso, personal, yo soy, eh, voluntario, en una fundación, que se llama, Una Nueva Esperanza, esa fundación, ayuda a niños, de escasos recursos, que padecen cáncer, y uno dice, ah, bueno, yo voy, y ayudo, ¿no? Eso no es cierto, la, la realidad es que, esos niños, la actitud, que tienen esos niños, ante la vida, son unos verdaderos guerreros, son unos verdaderos héroes, nos inspiran, a los adultos, que estamos ahí, supuestamente, ayudándolos, apoyándolos, esos niños, nos dan a nosotros, ejemplo, de vida, uno, uno los ve, y uno sale, fortalecido, del ejemplo, que estos niños, a sus tres, cuatro, cinco, o diez años, nos dan, a cada uno, de los adultos, que están ahí, supuestamente, ayudándolos, en realidad, ellos nos ayudan a nosotros, nos ayudan a, a encontrar un sentido de vida, a nuestras vidas, por eso, para el método, bueno, para los estudiosos, es muy importante, otra de las tareas, que sería, que ustedes participen, en actividades de carácter social, apoyen una fundación, váyanse de rotarios, de leones, participen en las actividades, de su iglesia, o sea, tengan una actividad, tengan una vida social, con los demás, en donde, la labor a hacer, pues sea una labor altruista, una labor filantrópica, de apoyo, a alguien, que, que no tenga algo, que nosotros podemos, algo que nosotros podamos, aportar, ¿sí? Eso está muy bien, eso, y mira, pues resulta, que el chono y la chona, siguen estando tristes, ¿no? Y entonces, primero no hacen la tarea, se molestan, de que les reclamamos, de que no hacen la tarea, de que no escriben la carta, de las trescientas palabras, de que no escriben las tres cosas, de que no, de que no agradecen, de que no agradecen, lo que, a todos y a todas, lo que nos pasa, todos los días en la vida, y, esto, y tampoco participan, en actividades, de carácter social, ¿sí? Entonces, parece que nadie, a ver, ya tenemos que ir a un corte, ok, vamos a un corte, y ya regresamos, a ver qué, a ver si nos ha dicho algo, exacto, muy bien, ¿sí, vamos, o tú estás tan aburrida, de tu vida mujer? te lo juro que no, no, ok, no, va súper bien, ahorita me voy a traer, ¿te habías mandado un mensaje a Carlos? o a mí, es que como el iPhone se quedó ahí, ajá, ya no pude ver los mensajes, ah, pero si hay, si hay mensajes, no, o sea, es que luego ella me manda mensajes, al WhatsApp, ajá, correcto, no hay mensajes, ni llamadas, ni nada, bueno, yo tengo unas en mi teléfono, pero me habías mandado otra cosa, que necesites algo, no, no, ah, ok, no, nada más que me mande, que me escribas, de donde nos escuchan, ah, ¿qué te pasa? y este, y si hay algún mensaje, alguna pregunta, saludos, lo que sea, sí, ahí vamos, ahí vamos, sí, sí, todo bien, es como separó la otra, o sea, sí grabó, pero separó, entonces, ah, ahí está, ah, ok, ¿y ya cuánto tiempo tienes en la Nueva Esperanza? pues desde el 2013, 13, 14, 15, 13, 15, 13, 13, 13, la verdad, tengo que estar muy agradecido, de las cosas que me han pasado en la vida, ¿no? si es que, porque, bueno, está en los que yo, yo voy a ver a Francisco, y le dije, oye, pues yo, yo tengo una deuda contigo, ¿no? entonces, dime, ¿qué? ¿qué hago? ¿mi hijo, mi hijo ayúdame a conocer el presidente de Asma? ya, ya, eso sí sé hacer, yo te ayudo con eso, y en eso, eso no sé qué, y ahora, pues ahora no estamos colocando más en la, ya en la parte de la, bueno, en la parte de la, la recaudación, se oye así como un carácter fiscal, ¿no? en la procuración de fondos, ¿no? y este, pues es algo que, a mí me hace sentir, el lenguaje de tu alma, sí, claro, a mí me hace sentir, sí, sí, tenemos un caso de cáncer hace, hace muchos años, o sea, mi prima tiene 20 años, tenía 10, estuvo ahí en el hospital, tenía un problema como dos años, la nena tiene, es una joven, el teléfono, 22, 22, 22, ese es un caso de, un caso de oxitope, que hay que traer, tú, 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 ella tiene, y tiene una niña, ¿una niña? 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 es esencial, y para lanzar esta transporción, la escuela de estudios superiores, te da cáncer y te dan, te dan dos años, y el paciente, ya no regresaba, 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 pero aquí no llegamos al 40, aquí, primero, bueno, el diagnóstico se hace tarde, o sea, los papás llegan tarde con el médico, y después el diagnóstico, pues no es, no es muy, bueno, puede ser que sea, tardío es, a lo mejor también, tampoco está bien hecho, y el tratamiento, el tratamiento, el tratamiento no es lo que, es lo que se necesita, entonces sí, pues los niños, los niños no sobreviven, y ahorita este chiquito igual, tiene una leucemia muy, muy agresiva, y estás escuchando, el que está integrando, pues ojo, mira, pues, continuamos, o sea, bueno, ahí en la nueva, María Carmen, que es la bóloga pediatra, pues va a ser, o sea, está en buenas manos, o sea, es gente noble, bueno, pues ya regresamos, y seguimos aquí con, con el chon y la chona, que nada más no reacciona, pero no, no está prendido, a ver, ah, ya, sí se oye, ya, ok, ah, pues el chon y la chona, este, ya tomaron el curso, con nosotros, y no, pues no, resulta que siguen siendo infelices, y miserables, oye, tenemos unas llamadas, sí, mira, te manda saludos, Gaby García, como sabes, ella vive, Gabriela, en Alemania, en Alemania, en Alemania, desde ella, y que muchos saludos, un abrazo muy fuerte, Gaby, y también tenemos otro, que él ya lleva tiempo, haciendo desde la vez pasada, que hizo la carta a su esposa, ah, qué bueno, y que sí, sí sintió como un acercamiento, ponela aquí, ah, mira, o sea, que ya, ya hay una evidencia, sí, ya hay una evidencia, porque la vez pasada, nos dejaste la carta, de tarea la carta, de 300 palabras, de 300 palabras, ah, mira, oye, pues este muchacho, es hombre, hombre, ah, pues es un héroe, este es un héroe, y seguro, que la relación, con su esposa, pues ha, ha subido de nivel, o sea, ha tenido un nivel, mucho más agradable, y gentil, no, sí, y luego a veces, cuando escribimos, como que salen más, sinceros los sentimientos, que cuando estás hablando, como que te cuidas más, no, la manera de expresarse, es escribiendo, no, escribiendo, darse tiempo para escribir, es, 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 yo creo que la mejor manera de expresar, los sentimientos, no, porque uno los, los analiza, los escribe, los corrige, y entonces, las cosas, salen, muy sinceras, y, y, y bueno, la persona que recibe la carta, es, pues se siente, se siente, reconocida, no, claro, y el reconocimiento, es, el reconocimiento, es un sentimiento muy humano, y que, y que somos muy tacaños, para, para darlo, no, y que no cuesta nada, no cuesta nada, exactamente, pero hacer, darle el reconocimiento a alguien, somos muy tacaños y miserables, para reconocer, las, 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 pues las virtudes ajenas, no, y queremos que nos reconozcan todo, no, eso sí, que nos reconozcan todo, a nosotros, pero eso no reconocer nada, no. Sí, pues mira, aquí hablando de agradecimiento, te voy a leer el mensaje, y luego te digo de quién es, dice, yo no puedo dejar de pasar, yo no puedo dejar pasar la oportunidad, y quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón, a mi querido Alfredo, toda la ayuda y apoyo incondicional, que me brindó, cuando falleció mi papi, nunca lo olvidaré, Dios te bendiga. Ay, es de Gaby, ah, a Gaby, pues este, es de que me, me hiciste que me temblara la voz, Gabriela, y pues este, no, no, sí, todo, más te mereces tú, Gaby, no, sí, sí, pues ya, me tembló, me tembló la voz, y yo creo que, bueno, no creo, estoy segura, que habemos mucha gente, que te debemos agradecimiento, que sentimos agradecimiento por ti, porque, fuiste importante, en algún momento de nuestra vida, mira, ya me estás, me estás chiveando, me estás chiveando, solo te estoy diciendo la verdad, lo que pasa, que logramos armar un buen equipo, yo creo que, bueno, hablamos de la época laboral, del gran hotel del ALBA, yo, bueno, yo estoy muy orgulloso de ustedes, y muy agradecido de todos ustedes, porque realmente, era un equipo, muy, muy comprometido, muy productivo, muy confiable, y, y yo no tengo palabras con que agradecer, lo que usted ha decidido por mí, que me dio el hotel, pero teníamos una buena guía, que eras tú, y Guido, el buen Guido, el doctor, el doctor Banda, el doctor Banda Arzuaga, también, este, Hugo Muniello, no, también, pues a mí, ya no me tocó, a ti Hugo no te tocó, mire, sí, también, este, pues fue una buena, yo creo que, mire, este, bueno, este, Gabriel está en Alemania, fue parte, o fuimos parte de algo muy importante para nosotros, de aquella época, esto, y hay que, yo lo guardo en mi corazón, este, y yo me anclo a esos buenos, a esos gratos recuerdos, hay que, bueno, otra sugerencia que doy, hay que anclarse a esos gratos recuerdos que tiene uno en la vida, ¿no? y recordarlos, porque eso nos, nos levanta el ánimo, ¿no? Sí. Sí, esa parte de mi vida, inolvidable, esto, y yo la tengo, pues ahí en un rincón muy especial, de mi corazón, a todos ustedes, ¿no? Sí, y como dices, hacerse amigos de los amigos, o sea, hicimos tan buen equipo, nos hicimos tan amigos, que, pues que no son fáciles, ¿no? porque dicen que la amistad y el interés se fueron al campo un día, y era más el interés que el amor que le tenían, ¿no? Y mira. Sí, a ver, tenemos otras llamadas. Sí. Dice, excelente programa de hoy, me he identificado, y pondré en práctica esos puntos, ¿por qué pasa esto? Estamos en esta vida, a esto venimos a ser felices, ah, dice, ¿por qué pasa esto? Estamos en esta vida, y venimos a ser felices, yo creo como que está afirmando, así, y luego dice, una pregunta, si eres feliz, y tienes momentos de tristeza, ¿sigues siendo feliz? Ah, por supuesto, por supuesto, la, alguien que nos diga que es, siempre feliz, este, primero es un mentir, después es un neurótico, la felicidad tiene que existir, o la tristeza tiene que existir, para que entendamos, o reconozcamos la felicidad, ¿sí? Acuérdense, lo que decía Nietzsche, la felicidad, la vida no se compone de épocas felices, se compone de momentos felices, que hay que aquilatar, la felicidad son aquellos momentos, que nos quitan la respiración, ¿sí? Esos son los momentos felices de una vida, los que te quitan la respiración, los que no te dejan, o sea, del impacto, no te dejan respirar, ¿sí? Y si quieres, quisiera yo regresar a la problemática, del chon y la chona, ¿no? Porque pobre, pobre pareja, ¿no? Ya, 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 ya si en la tarea, bueno, ya, ya revisaron el modelo, ya los pusimos a hacer la tarea, y, y siguen diciendo que son infelices, este, entonces, quiero proponerles a ustedes, que les demos una alternativa, al chon y a la chona, este, déjenme, déjenme hacer yo mi propuesta, y ustedes me corrigen, este, si no, o la componemos, correcto, entre todos, yo creo que el chon y la chona, este, ya saben, ya tienen la información, correcto, ya saben cómo carambas hacer, ser felices, ya tienen el método, ¿sí? pero no lo hacen, y no lo hacen, porque el chon y la chona, tienen un problema, de egoísmo, y entonces, como el chon y la chona, solo piensan en ellos, pues eso, no los deja, dar el paso, para pensar en los demás, sí, entonces, me van a decir, no, pues entonces, ni modo, el chon y la chona, ya, ¿sabes qué? Que se cambien de país, que se cambien, sí, porque ya no pueden estar en México, que somos el segundo lugar más feliz, fíjense, y somos el segundo lugar más feliz, nos asaltan, este, nos matan, todos los políticos nos roban, y somos los, y somos los segundos más felices, pues hombre, este, esto se lo diríamos a la Virgen de Guadalupe, yo no encuentro otra, otra, otra razón, para, para que nosotros, como, como colectivo, digamos, o las encuestas, salgan, que somos, muy, 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 que somos el segundo país más feliz, este, el primero siendo Costa Rica, ¿no? Este, entonces, a ver niños, parece que estamos descubriendo, jalando la hebra, ¿no? de la infelicidad, del chon y la chona, entonces, yo digo, oye chon y oye chona, si ustedes, insisten, en ser, tan egoístas, o sea, ser egoístas, en términos de que piensen solo en ustedes, este, este, esta problemática se va a complicar, ¿correcto? Pero tienen solución, a ver, chon y chona, para algo, les va a servir, el egoísmo, ¿así como? Pues sí, el egoísmo, niños y niñas, tiene, una alternativa, feliz, ¿cuál va a ser esta? Ok, chon y chona, son infelices, miserables, tacaños, cuentachiles, y, egoístas, muy bien, ese egoísmo, les va a ayudar, ¿cómo? ¿cómo les va a ayudar ese egoísmo? ¿qué creen chon y chona? Para ustedes, ustedes son lo único importante en la vida, ¿no? No existe nadie más que ustedes dos, bueno, pero resulta que ustedes, se dan cuenta, toman conciencia, de que, o se sienten infelices, tienen un sentimiento de infelicidad, ese egoísmo que tienen ustedes, les va a ayudar, a evitar, o eliminar, ese sentimiento de infelicidad, ¿cómo? Porque, como ustedes son el centro del universo, ustedes van a decir, para que yo me sienta bien, en términos egoístas, para que yo me sienta bien, en términos egoístas, tengo que escribir la carta de 300 letras, leérsela a la persona que me ha ayudado, tengo que, escribir las tres cosas que me salieron bien en el día, tengo que ser agradecido, y tengo que involucrarme con actividades, de carácter social, ayudando, a obras, nobles, ayudando, haciendo filantropía, y dando mi tiempo a los demás, ¿sí? Y como eres egoísta, y como para ti, tú eres lo único importante, entonces vas a decir, pues sí, como yo soy el más importante, más bien, yo no soy el más, yo soy el único importante, y esto, va a ser bueno para mí, entonces, lo voy a hacer, por mí, no por los demás, lo voy a hacer por mí, para yo sentirme feliz, y ser egoístamente feliz, y ser egoístamente feliz, entonces, ¿qué empieza? El chono y la chona, en contra de su voluntad, empiezan a escribir las tres, las tres cosas que se le envían, escriben la carta de las trescientas palabras, agradecen, agradecen a los demás, lo que, lo que sucede en sus vidas, se meten a trabajar en una labor social, en contra de ellos, en contra de su voluntad, o sea, lo hacen a fuerza, pero manejen, pero movidos, por el único sentimiento, de egoísmo, que es ser, como esto va a ser bueno para mí, lo voy a hacer, en contra, en contra de mi voluntad, o sea, son buenos, por los motivos, equivocados, pero al final, se dan cuenta, que, y al final, Liz, resulta, que hacerlo, prácticamente, obligados, obligados por sí mismos, ¿sí? después de hacerlo, después de hacer las cartas, y después de hacer, de escribir las cosas que les salen bien, y de meterse a una, a una obra de labor social, van a lograr tener un sentido de vida, y van a tener un compromiso consigo mismo, y con los demás, y ese egoísmo, aunque parezca, una locura, los llevó a ser felices, y a ser capaces, para los demás, y capaces para sí mismos, muy bien, oye, mira, tenemos otra llamada, ah, que bueno, dice, pues pregunta, ¿qué es ser feliz? y saludos a Manuel Díaz, de Puebla, saludos a Manuel, saludos a Manuel, y también, nos están escuchando, en Alemania, Dallas, Austin, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, correcto, bueno, respondo, bueno, respondo, y les voy a dejar una tarea, a todos los que gentilmente, nos están escuchando, una, cada quien, tiene una definición, personal, única, de lo que es, ser feliz, ¿sí? este, yo, voy a copiar, a mí me gusta mucho, la definición, de la madre Teresa, ¿sí? que nadie, se vaya, de ti, sin que se sienta mejor, ¿sí? déjame ver si la tengo aquí, si tengo aquí el acordeón, no, no traje, no traje la de la madre Teresa, pero, o sea, que cualquier persona, que pase por tu vida, después de conocerte, tenga una sonrisa, o sea, sienta, que tú le des algo, a los demás, que no tenía, esa, 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 esa entrega, por, hacia los demás, nos da, nos genera, un sentimiento, de valía, y un sentimiento, de plenitud, que no, bueno, que yo creo, que es muy, muy sano, muy sano tenerlo, ¿no? este, déjenme decirles, aquí, yo ahora si he hablado, yo nada más de mí, niños, ni modo, ¿no? en mis clases, acuérdense que yo soy profe, en mis clases, me preocupa, mis alumnos, me preocupan, ¿sí? me preocupan, que yo, pueda transmitir, esa, esa pregunta, o esa, esa angustia, por, por, por darle respuesta, a algo, ¿no? Sí. Me preocupan, y me mortifican, mis alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, genero un compromiso, con ellos, lo cual, genera un sentido, de vida, para mí, ¿no? Y la tarea, ah, perdón, era la tarea, sí. La tarea ahora va a ser, que si esto les, les hace sentido, esto del, del, del modelo de, de, de perna, ya lo tiene list, ya, ya tiene las copias, la tarea que les pido, a ustedes, es que se lo platiquen, a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, ¿sí? La, la idea es de que, este, este, este modelo, pues, lo demos a conocer, y mientras más gente lo conozca, pues, hombre, estamos ayudando, a que, a que la gente, pues, tenga el método, ¿no? Sí. O sea, ya no, le estamos quitando el pretexto a la gente, para que diga que es infeliz, pues no, hay una forma de ser feliz, claro, tenemos el compromiso para, con nosotros mismos, de hacer, de lograr ser felices, ¿no? Sí, mira, hay otro mensaje, es por Face, es de Ana Martínez, dice, excelente programa de hoy, gracias Liz Rivera, saludos a tu invitado, por el tema de hoy, me identifico con el tema. Ah, pues, felicidades, felicidades, qué bueno, pues, es que todos, ¿no? Bueno, todos tenemos aquí, acuérdense que cada vida es un drama, ¿no? Entonces, pues, todos tenemos, mi drama, el drama de Liz, y el drama de todas las personas que, que, que están, bueno, aquí, en este, en este momento, ¿no? y si, y si somos gentiles con el drama ajeno, pues, es reconocer al otro, ¿no? Es, 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 tener un poco de empatía con el otro. Sí. Entonces, yo reconozco tu drama y tú reconoces mi drama, y entonces somos gentiles para con los dos, ¿no? Y así, bueno, eso es un método también para, para generar un bienestar en la vida, ¿no? Sí. Y otra vez se nos pasó el tiempo rapidísimo. Ya estamos por concluir el programa. Quiero agradecerte nuevamente, de verdad, muy, todos tus comentarios, todo, pues, nos dejan algo aquí adentro. Ah, no, pues, muchas gracias, muchas gracias. Y, este, algo que les quieras decir, cursos que tengas por dar, algo con lo que quieras concluir el programa. Ah, bueno, pues, pues, niños y niñas, acuérdense que yo, yo soy el fundador de algo que se llama la Clínica de la Felicidad Organizacional, lo que hacemos, bueno, hay, hay un, hay un, hay una conferencia que se llama, es que es esto, ¿no? Que como, lo que nos enseña la ciencia para ser felices, y nosotros tenemos diferentes talleres y diferentes, y diferentes conferencias. Mañana tenemos una conferencia ahí en el auditorio de Una Nueva Esperanza, aquí en Pueblo, que el título es, es un modelo que se llama, es el modelo Enfoque Consistencia. para generar organizaciones competitivas para el mercado y colaborativas al interior, que parece una obviedad, ¿no? pero resulta que a veces las, o muchas veces las compañías y las organizaciones son, no son competitivas para el mercado, porque no son colaborativas hacia el interior, hacia, hacia los colaboradores, hacia todas las personas que trabajan ahí, hacia los diferentes departamentos, a las diferentes funciones, ¿no? este, es un modelo, bueno, están, están invitados, este, este es para, pues hombre, para todos los, los aquellos que tengan una compañía, una organización, porque la problemática es constante, ¿no? cómo lograr competitividad para el mercado, o sea, ser competitivos para el mercado, vender lo correcto y lo pertinente, y cómo ser colaboradores para generar innovación, para generar productividad, para generar trabajo de equipo, ¿no? entonces, bueno, esa es, esa es la plática que tenemos mañana, a las cinco de la tarde, jueves, cuatro de, agosto, cinco de la tarde, en el, en el auditorio de la fundación, Una Nueva Esperanza. Muy bien, ¿tu página? Ah, es, la página es, www.clinicadelafelicidiorgancial.com.mx Ah, a ver, tenemos otro, mensaje, dice, ¿tiene talleres o conferencias en línea? Qué hermoso programa, me encantó, gracias, además me llega en el momento que lo necesitaba. Ah, qué bueno. ¿Tienes talleres en línea? Este, no, en este momento, ahí en la clínica, estamos, estamos, eh, tratando de armar, los talleres en línea, pero todavía no los, no los hemos logrado armar, sí, los tenemos presenciales, pero, resulta que pasar de la parte presencial a la parte, a la parte en línea, pues tiene sus, tiene sus complejidades, y todavía no, no logramos, no logramos emponar, estas, estas cosas. Mira, aquí hay otra, otra pregunta, pero yo creo ya la contestamos, este, directamente, porque ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Te agradezco mucho, les agradezco mucho, este, un día más compartir conmigo este programa, gracias, 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 soy Liz Rivera, y yo estoy aquí para ustedes. Gracias. 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 Gracias.